Si me quedo aquí, si me pierdo en ti, poco importará Si me arriesgo hoy, ganaré después, no necesito más Quiero respirar para recordar lo que un día fui Voy a deshacer esta soledad en trozos de papel Los pasos que daré en adelante los dejaré al azar Ya lo entendí, si lo sientes, vas a elegir No me importa nada, me perdí No me importa nada Hoy vuelvo a empezar, sigo sin ti Voy a reconstruir como una obsesión mi nueva versión Una nueva yo, hecha de los restos de lo que falló Los pasos que daré en adelante los dejaré al azar Ya lo entendí, si lo sientes, vas a elegir No me importa nada, me perdí No me importa nada No me importa nada, me perdí Hoy vuelvo a empezar, sigo sin ti No me importa nada, me perdí Gracias.